En el silencio de mi ser, encuentro la serenidad que me permite conectar con la esencia de la vida misma. Es desde esta profunda calma que hoy te invito a adentrarte en un viaje de autodescubrimiento y transformación. No se trata simplemente de palabras o promesas vacías, sino de una verdad ancestral que ha sido transmitida a lo largo de generaciones y que yo, en mi experiencia y comprensión, deseo compartir contigo. Imagina por un momento una realidad en la que el dinero fluye hacia ti de manera constante y abundante, donde cada deseo material se manifiesta con facilidad y alegría. Esto no es un sueño inalcanzable, sino una posibilidad real que está al alcance de cada uno de nosotros. Sin embargo, para alcanzar este estado de plenitud, es necesario comprender y aplicar ciertos principios fundamentales que rigen el universo. La primera lección que deseo transmitirte es que la verdadera abundancia no se encuentra en acumular riquezas materiales, sino en cultivar una actitud de gratitud hacia todo lo que ya poseemos. Esta simple práctica, aparentemente insignificante, es en realidad el motor que impulsa el flujo de la prosperidad en nuestras vidas. Cuando adoptamos una mentalidad de gratitud, comenzamos a percibir el mundo que nos rodea de manera diferente. En lugar de enfocarnos en lo que nos falta, nos concentramos en valorar y apreciar lo que ya tenemos. Cada pequeño detalle de nuestra existencia se convierte en motivo de celebración y alegría, desde el aire que respiramos hasta la luz del sol que nos ilumina cada día. La gratitud no es simplemente una emoción pasajera, sino una actitud consciente que podemos cultivar en todo momento. Es fácil dar gracias cuando las cosas van bien, pero el verdadero desafío radica en mantener esa actitud de agradecimiento incluso en medio de las dificultades y los desafíos. Es en esos momentos de adversidad cuando la práctica de la gratitud se vuelve aún más poderosa, pues nos permite encontrar luz y esperanza en medio de la oscuridad. No se trata de negar la realidad o de fingir que todo está bien cuando no lo está, sino de encontrar motivos genuinos para dar gracias incluso en las situaciones más difíciles. Cada desafío que enfrentamos es una oportunidad para crecer y aprender, y por eso debemos recibirlo con gratitud en lugar de resistencia. Cuando adoptamos esta mentalidad de gratitud, comenzamos a alinear nuestras energías con las fuerzas del universo y a abrirnos a recibir la abundancia que siempre ha estado disponible para nosotros. El dinero, al igual que cualquier otra forma de riqueza, es simplemente una manifestación externa de nuestra propia vibración interna. Si deseamos atraer más dinero a nuestras vidas, debemos primero cultivar la sensación de abundancia en nuestro interior. La gratitud es el puente que conecta nuestra realidad actual con la realidad que deseamos manifestar. Al dar gracias por lo que ya tenemos, creamos un espacio en nuestras vidas para recibir aún más bendiciones y abundancia. Este no es un proceso mágico o milagroso, sino una ley universal que opera de acuerdo con principios inquebrantables. A medida que profundices en la práctica de la gratitud, comenzarás a notar cambios sutiles pero poderosos en tu vida. Te sentirás más ligero y libre, liberado del peso de la preocupación y la ansiedad. Tu corazón se abrirá a la alegría y la abundancia, y comenzarás a experimentar un sentido renovado de paz y plenitud. La gratitud es como una semilla que plantamos en el jardín de nuestra mente, y con el tiempo, florece y da frutos en forma de bendiciones y oportunidades. No importa cuál sea tu situación actual, siempre hay algo por lo que puedes dar gracias. Incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una luz que brilla en la oscuridad, una razón para seguir adelante con esperanza y determinación. Permíteme guiarte en este viaje hacia la abundancia y la plenitud, donde la gratitud es la llave que abre todas las puertas. Juntos, exploraremos los misterios del universo y descubriremos el poder transformador de una mente y un corazón abiertos a recibir. Estoy aquí para recordarte que eres digno de toda la riqueza y la felicidad que el universo tiene para ofrecerte. Todo lo que necesitas hacer es abrir tus manos y tu corazón para recibirlo. En esta travesía hacia la plenitud financiera, es esencial comprender que el dinero es simplemente una manifestación externa de nuestra realidad interna. En otras palabras, la forma en que percibimos y nos relacionamos con el dinero está directamente relacionada con nuestra propia autoestima y valía personal. Si nos vemos a nosotros mismos como seres merecedores de abundancia y prosperidad, naturalmente atraeremos esas mismas energías hacia nosotros. El hábito de la gratitud nos ayuda a fortalecer nuestra autoimagen y a reconocer nuestro propio valor intrínseco. Al dar gracias por lo que ya tenemos, estamos afirmando nuestra capacidad para recibir aún más bendiciones en el futuro. Este es un acto de amor propio y autoaceptación que nos empodera y nos abre a recibir la plenitud que el universo tiene reservada para nosotros. La gratitud también nos conecta con el flujo de la vida misma, recordándonos que somos parte de algo mucho más grande y poderoso que nosotros mismos. Cuando reconocemos la abundancia que nos rodea en todas sus formas, desde la belleza de la naturaleza hasta el amor de nuestros seres queridos, nos alineamos con el ritmo armonioso del universo y permitimos que la prosperidad fluya libremente en nuestras vidas. Además, la gratitud nos ayuda a liberar la resistencia y el apego que a menudo obstaculizan el flujo de la abundancia en nuestras vidas. Cuando nos aferramos a la idea de lo que debería ser o cómo deberían manifestarse nuestros deseos, creamos un bloqueo en el flujo de energía y limitamos nuestra capacidad para recibir. Sin embargo, al practicar la gratitud, aprendemos a confiar en el proceso de la vida y a soltar el control, permitiendo que las bendiciones fluyan hacia nosotros de manera natural y sin esfuerzo. En última instancia, la gratitud nos ayuda a vivir en un estado de apertura y receptividad constante, donde cada experiencia, ya sea positiva o negativa, se convierte en una oportunidad para crecer y aprender. Cuando adoptamos esta actitud de aceptación incondicional, nos liberamos del sufrimiento innecesario y nos abrimos a la plenitud y la alegría que siempre han estado disponibles para nosotros. Así que te invito, querido amigo, a unirte a mí en este viaje de autodescubrimiento y transformación, donde la gratitud es la llave que abre las puertas hacia una vida de abundancia y plenitud. Juntos, exploraremos los misterios del universo y descubriremos el poder transformador de una mente y un corazón abiertos a recibir. Estoy aquí para recordarte que eres digno de toda la riqueza y la felicidad que el universo tiene para ofrecerte. Todo lo que necesitas hacer es abrir tus manos y tu corazón para recibirlo. En nuestro viaje hacia la manifestación de la abundancia, es esencial comprender que la gratitud no solo nos conecta con el flujo de la vida, sino que también nos ayuda a cultivar una mentalidad de abundancia. Cuando nos enfocamos en lo que ya tenemos y en todas las bendiciones que nos rodean, comenzamos a vibrar en una frecuencia de riqueza y prosperidad. La mente humana tiene una poderosa capacidad para manifestar la realidad que deseamos experimentar. Cuando nos enfocamos en la escasez y la carencia, perpetuamos esa misma realidad en nuestras vidas. Sin embargo, al adoptar una mentalidad de gratitud y abundancia, comenzamos a atraer hacia nosotros las personas, situaciones y oportunidades que nos ayudarán a alcanzar nuestros objetivos financieros. Es importante recordar que el universo es abundante por naturaleza y que no existe un límite en la cantidad de riqueza y prosperidad que podemos experimentar. La única limitación está en nuestra propia mente y en nuestras creencias limitantes sobre el dinero y la abundancia. Al practicar la gratitud, comenzamos a desafiar esas creencias y a abrirnos a nuevas posibilidades y oportunidades. La gratitud también nos ayuda a mantener una actitud positiva y optimista hacia la vida, incluso en medio de los desafíos y las dificultades. Cuando enfrentamos obstáculos en nuestro camino hacia la prosperidad, la gratitud nos ayuda a encontrar el lado positivo de la situación y a buscar soluciones creativas y efectivas. En lugar de enfocarnos en lo que falta, nos enfocamos en lo que tenemos y en lo que podemos hacer para superar cualquier obstáculo que se nos presente. Además, la gratitud nos ayuda a cultivar relaciones saludables y armoniosas con el dinero y la riqueza. En lugar de ver el dinero como un fin en sí mismo, aprendemos a verlo como una herramienta para crear la vida que deseamos y para ayudar a los demás. Esta actitud de generosidad y apertura nos permite experimentar una verdadera sensación de abundancia, independientemente de cuánto dinero tengamos en nuestras cuentas bancarias. En última instancia, la gratitud nos ayuda a vivir en un estado de plenitud y satisfacción constante, donde cada momento se convierte en una oportunidad para celebrar y dar gracias. Cuando adoptamos esta actitud de gratitud y aprecio hacia la vida, nos convertimos en imanes para la abundancia y la prosperidad, atrayendo hacia nosotros todo lo que necesitamos para crear la vida de nuestros sueños. Así que te invito a unirte a mí en este viaje de autodescubrimiento y transformación, donde la gratitud es la llave que abre las puertas hacia una vida de abundancia y plenitud. Juntos, exploraremos los misterios del universo y descubriremos el poder transformador de una mente y un corazón abiertos a recibir. Estoy aquí para recordarte que eres digno de toda la riqueza y la felicidad que el universo tiene para ofrecerte. Todo lo que necesitas hacer es abrir tus manos y tu corazón para recibirlo. En nuestro camino hacia una vida plena en lo financiero, es esencial explorar otras facetas que influyen en nuestra capacidad para atraer la prosperidad y la abundancia. Más allá de la gratitud, existen otros aspectos que pueden ser determinantes en nuestro viaje hacia la plenitud económica. Uno de estos aspectos es la claridad de nuestros objetivos financieros. Para manifestar la abundancia en nuestras vidas, es fundamental tener una visión clara y definida de lo que queremos lograr. Sin una dirección clara, es fácil perderse en un mar de indecisión y falta de enfoque. Tomarse el tiempo para definir metas financieras concretas y realistas puede marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso en nuestras finanzas. Además, es importante cultivar una mentalidad de abundancia y prosperidad. Muchas veces, nuestras creencias limitantes sobre el dinero y la riqueza pueden sabotear nuestro éxito financiero. Si creemos que el dinero es malo o que no merecemos ser prósperos, estaremos bloqueando inconscientemente el flujo de la abundancia en nuestras vidas. Es crucial desafiar estas creencias limitantes y reemplazarlas por pensamientos positivos y empoderadores que nos permitan recibir con alegría la prosperidad que el universo tiene para ofrecernos. Otro aspecto clave en nuestro viaje hacia la plenitud financiera es la acción. Por muy claros que tengamos nuestros objetivos y por positiva que sea nuestra mentalidad, si no tomamos medidas concretas para alcanzarlos, nuestros sueños seguirán siendo solo eso, sueños. Es importante estar dispuestos a dar pasos audaces y decisivos hacia nuestros objetivos financieros, incluso cuando enfrentamos miedo o incertidumbre. Cada pequeño paso que damos nos acerca un poco más a la realización de nuestros sueños y nos ayuda a construir la vida próspera que deseamos. Además, es esencial rodearnos de personas que nos apoyen en nuestro camino hacia la abundancia. Nuestro entorno social puede tener un impacto significativo en nuestra mentalidad y nuestras acciones. Si estamos rodeados de personas que constantemente nos desaniman o nos hacen sentir inferiores, será mucho más difícil alcanzar nuestros objetivos financieros. Por el contrario, si nos rodeamos de personas que nos inspiran y nos animan a alcanzar nuestras metas, estaremos mucho mejor posicionados para alcanzar el éxito financiero. Es crucial mantener una actitud de perseverancia y determinación en nuestro viaje hacia la plenitud financiera. El camino hacia la abundancia puede estar lleno de obstáculos y desafíos, pero si mantenemos nuestra determinación y nos negamos a rendirnos ante la adversidad, eventualmente alcanzaremos el éxito. La perseverancia es la clave para superar cualquier obstáculo que se interponga en nuestro camino y para alcanzar nuestras metas financieras más ambiciosas. En nuestro viaje hacia la plenitud financiera, es importante tener en cuenta diversos aspectos que van más allá de la gratitud. Desde la claridad de nuestros objetivos hasta nuestra mentalidad, nuestras acciones, nuestro entorno social y nuestra perseverancia, cada uno de estos aspectos juega un papel crucial en nuestra capacidad para manifestar la abundancia en nuestras vidas. Al abordar estos aspectos de manera consciente y deliberada, podemos allanar el camino hacia el éxito financiero y crear la vida próspera que deseamos. En nuestro viaje hacia la plenitud financiera, es esencial explorar otros aspectos que influyen en nuestra capacidad para atraer la prosperidad y la abundancia. Más allá de la gratitud, existen otros elementos fundamentales que pueden impactar significativamente nuestro camino hacia el éxito económico. Uno de estos aspectos cruciales es la gestión inteligente de nuestros recursos. A menudo, el camino hacia la abundancia no solo implica aumentar nuestros ingresos, sino también administrar sabiamente el dinero que ya tenemos. Esto incluye crear un presupuesto claro y realista, establecer metas financieras alcanzables y desarrollar hábitos de ahorro e inversión que nos ayuden a construir riqueza a largo plazo. Además, es importante cultivar una mentalidad de crecimiento y aprendizaje continuo en el ámbito financiero. El mundo del dinero y las inversiones está en constante evolución, y aquellos que se quedan estancados en viejas formas de pensar corren el riesgo de quedarse atrás. Estar dispuestos a aprender y adaptarse a los cambios en el mercado nos permite aprovechar nuevas oportunidades y mantenernos en la vanguardia de nuestro propio éxito financiero. Otro aspecto clave en nuestro viaje hacia la plenitud financiera es la generosidad. A menudo, pensamos en la abundancia en términos de lo que podemos recibir, pero la verdad es que dar desinteresadamente también juega un papel crucial en nuestra capacidad para atraer más riqueza a nuestras vidas. Cuando compartimos nuestra prosperidad con los demás, estamos enviando un mensaje al universo de que confiamos en su capacidad para proveernos y estamos dispuestos a participar en el flujo constante de dar y recibir. Además, es esencial mantener una mentalidad de abundancia incluso en tiempos de adversidad. Cuando enfrentamos desafíos financieros, puede ser tentador caer en el miedo y la escasez, pero es en esos momentos cuando más necesitamos recordar que la abundancia es una realidad disponible para todos nosotros. Mantener una actitud positiva y optimista nos ayuda a superar los obstáculos con gracia y determinación, y nos permite seguir avanzando hacia nuestros objetivos financieros con confianza y seguridad. Es importante recordar que la verdadera abundancia no se mide únicamente en términos de dinero y posesiones materiales, sino también en términos de felicidad, salud, amor y satisfacción personal. Al buscar la plenitud financiera, no debemos perder de vista los aspectos más importantes de la vida que realmente nos hacen sentir completos y realizados. Al mantener un equilibrio saludable entre nuestras metas financieras y nuestro bienestar emocional y espiritual, podemos experimentar una verdadera sensación de abundancia en todas las áreas de nuestras vidas. En nuestro viaje hacia la plenitud financiera, es importante considerar una variedad de aspectos que van más allá de la gratitud. Desde la gestión inteligente de nuestros recursos hasta la mentalidad de crecimiento, la generosidad, la resiliencia y el equilibrio entre nuestras metas financieras y nuestro bienestar general, cada uno de estos aspectos desempeña un papel crucial en nuestra capacidad para manifestar la abundancia en nuestras vidas. Al abordar estos aspectos de manera consciente y equilibrada, podemos crear una vida de verdadera riqueza y satisfacción en todos los niveles. En nuestra búsqueda de la plenitud financiera, es esencial reconocer que el autocuidado juega un papel fundamental en nuestro bienestar general y, por ende, en nuestra capacidad para atraer la abundancia a nuestras vidas. El autocuidado abarca una amplia gama de prácticas que nos ayudan a mantener nuestro equilibrio físico, mental, emocional y espiritual. Una de las formas más importantes de autocuidado es asegurarnos de satisfacer nuestras necesidades básicas, como una alimentación saludable, ejercicio regular, descanso adecuado y tiempo para relajarnos y recargar energías. Cuando cuidamos nuestro cuerpo y nuestra mente de manera adecuada, estamos creando un fundamento sólido sobre el cual construir nuestra prosperidad financiera. Además, el autocuidado también incluye el desarrollo de una mentalidad positiva y resiliente. Esto implica practicar el amor propio, cultivar la autoestima y trabajar en superar cualquier creencia limitante que pueda estar obstaculizando nuestro camino hacia el éxito financiero. Al cuidar nuestra salud mental y emocional, nos volvemos más capaces de enfrentar los desafíos de la vida con confianza y determinación. Otra forma de autocuidado es establecer límites saludables en nuestras vidas, tanto en nuestras relaciones personales como en nuestro trabajo. A menudo, nos encontramos sobrecargados y agotados porque no sabemos decir no cuando es necesario. Aprender a establecer límites claros y respetar nuestras propias necesidades nos ayuda a conservar nuestra energía y mantenernos enfocados en nuestras metas financieras. Además, el autocuidado también implica cultivar relaciones saludables y significativas con los demás. Las conexiones humanas son una parte fundamental de nuestra felicidad y bienestar, y cuidar nuestra relaciones nos ayuda a sentirnos apoyados y amados en nuestro viaje hacia la plenitud financiera. Al rodearnos de personas que nos inspiran y nos animan, podemos fortalecer nuestra determinación y mantenernos enfocados en nuestros objetivos. Pero no menos importante, el autocuidado también implica tomarse el tiempo para nutrir nuestra alma y conectar con algo más grande que nosotros mismos. Esto puede incluir prácticas espirituales como la meditación, la oración, la gratitud y la conexión con la naturaleza. Al alimentar nuestra espiritualidad, nos conectamos con nuestra verdadera esencia y nos recordamos a nosotros mismos que somos parte de algo más grande y más poderoso que nuestras circunstancias actuales. El autocuidado es una parte fundamental de nuestro viaje hacia la plenitud financiera. Al cuidar nuestro cuerpo, mente, emociones y espíritu, creamos un ambiente propicio para la prosperidad y la abundancia en todas las áreas de nuestras vidas. Al hacer del autocuidado una prioridad en nuestras vidas, nos aseguramos de que estamos construyendo sobre una base sólida y duradera que nos llevará hacia el éxito financiero y la realización personal. En nuestra travesía hacia la plenitud financiera, es crucial reconocer la importancia de la educación y el crecimiento continuo. La búsqueda del conocimiento no solo amplía nuestras habilidades y competencias, sino que también nos permite adaptarnos a un mundo en constante cambio y aprovechar nuevas oportunidades. Una de las formas más efectivas de invertir en nuestro futuro financiero es a través de la educación financiera. Entender los conceptos básicos de presupuesto, ahorro, inversión y gestión del riesgo nos empodera para tomar decisiones financieras informadas y construir un futuro financiero sólido. Además, aprender sobre diferentes vehículos de inversión y estrategias nos ayuda a diversificar nuestras fuentes de ingresos y maximizar nuestro potencial de crecimiento económico. Además de la educación financiera, también es importante cultivar habilidades blandas como la comunicación, el liderazgo, la resolución de problemas y la creatividad. Estas habilidades son cada vez más valoradas en el mercado laboral actual y nos ayudan a destacar en cualquier industria o campo en el que nos encontremos. Al invertir en nuestro desarrollo personal y profesional, aumentamos nuestra empleabilidad y nuestras oportunidades de éxito financiero a largo plazo. Otro aspecto importante del crecimiento continuo es la capacidad de adaptarse y aprender de los fracasos. En nuestro camino hacia la plenitud financiera, es inevitable que enfrentemos obstáculos y contratiempos. Sin embargo, en lugar de desanimarnos, debemos ver cada desafío como una oportunidad para aprender y crecer. Al adoptar una mentalidad de crecimiento, podemos convertir los fracasos en lecciones valiosas que nos acercan más a nuestros objetivos financieros. Además, es importante rodearnos de mentores y modelos a seguir que nos inspiren y nos guíen en nuestro viaje hacia el éxito financiero. Al aprender de aquellos que han alcanzado el éxito antes que nosotros, podemos evitar cometer los mismos errores y acelerar nuestro propio progreso. Los mentores no solo nos brindan orientación práctica y consejos expertos, sino que también nos ofrecen apoyo emocional y motivación para seguir adelante cuando las cosas se pongan difíciles. Pero no menos importante, el crecimiento continuo también implica cultivar una mentalidad de abundancia y generosidad. Al compartir nuestro conocimiento y nuestras habilidades con los demás, no solo estamos beneficiando a quienes nos rodean, sino que también estamos fortaleciendo nuestra propia comprensión y dominio de los temas. Además, al ayudar a los demás a alcanzar sus metas financieras, estamos contribuyendo a un mundo más próspero y equitativo para todos. El crecimiento continuo es un componente esencial de nuestro viaje hacia la plenitud financiera. Al invertir en nuestra educación, desarrollar habilidades blandas, aprender de los fracasos, buscar mentores y modelos a seguir y cultivar una mentalidad de abundancia y generosidad, podemos construir un futuro financiero sólido y satisfactorio. Al comprometernos con el crecimiento continuo, nos aseguramos de que estamos preparados para enfrentar los desafíos y aprovechar las oportunidades que nos depara el futuro con confianza y determinación. En nuestra búsqueda de la plenitud financiera, otro aspecto crucial a considerar es la importancia de mantener un equilibrio entre el trabajo y la vida personal. A menudo, nos dejamos llevar por la urgencia de nuestras responsabilidades laborales y descuidamos otros aspectos igualmente importantes de nuestras vidas, como nuestra salud, nuestras relaciones y nuestro bienestar emocional y espiritual. Es fundamental recordar que el éxito financiero no lo es todo si sacrificamos nuestra felicidad y nuestro bienestar en el proceso. De hecho, numerosos estudios han demostrado que aquellos que logran un equilibrio saludable entre el trabajo y la vida personal tienden a ser más productivos, creativos y satisfechos con sus vidas en general. Una forma de lograr este equilibrio es estableciendo límites claros entre nuestro tiempo de trabajo y nuestro tiempo personal. Esto puede implicar establecer horas específicas de trabajo y adherirse a ellas, así como dedicar tiempo regularmente a actividades que nos traigan alegría y satisfacción fuera del ámbito laboral, como pasar tiempo con la familia y amigos, practicar pasatiempos o actividades recreativas, y cuidar de nuestra salud física y emocional. Además, es importante aprender a delegar tareas y aprender a decir no cuando sea necesario. Muchas veces, nos sentimos obligados a asumir más responsabilidades de las que podemos manejar, lo que puede llevarnos al agotamiento y al estrés. Aprender a delegar tareas y establecer límites saludables nos permite liberar tiempo y energía para dedicarnos a lo que realmente importa en nuestras vidas. Otro aspecto importante del equilibrio entre el trabajo y la vida personal es cultivar relaciones significativas y de apoyo. Pasar tiempo de calidad con nuestros seres queridos nos ayuda a recargar energías y a mantenernos conectados con lo que realmente nos importa en la vida. Además, contar con un sistema de apoyo sólido nos brinda el apoyo emocional y la perspectiva necesarios para enfrentar los desafíos laborales con confianza y determinación. Por último, pero no menos importante, es crucial dedicar tiempo regularmente a cuidar de nuestra salud física, emocional y espiritual. Esto puede incluir hacer ejercicio regularmente, practicar técnicas de manejo del estrés como la meditación o el yoga, y buscar actividades que nos ayuden a recargar energías y renovar nuestro espíritu. Al priorizar nuestro bienestar en todos los aspectos de nuestras vidas, podemos construir una base sólida para alcanzar la plenitud financiera y vivir una vida verdaderamente satisfactoria y significativa. En conclusión, encontrar el equilibrio entre el trabajo y la vida personal es esencial para alcanzar la plenitud financiera y la felicidad en todas las áreas de nuestras vidas. Al priorizar nuestro bienestar físico, emocional y espiritual, podemos construir una base sólida para alcanzar nuestros objetivos financieros mientras disfrutamos de una vida significativa y satisfactoria. Si te has sentido identificado con los temas tratados en este video, te invito a que explores más contenido relacionado en nuestro canal. El próximo video recomendado en pantalla está lleno de valiosos consejos y estrategias para seguir en tu camino hacia la plenitud financiera. No te pierdas la oportunidad de aprender y crecer aún más. Además, tus pensamientos y comentarios son muy importantes para nosotros. Te invito a que compartas tus reflexiones sobre este tema en la caja de comentarios a continuación. ¿Qué estrategias te han ayudado a encontrar un equilibrio entre el trabajo y la vida personal? ¿Qué desafíos has enfrentado en este proceso? Queremos escuchar tu voz. Si este video te ha proporcionado valor y crees que puede beneficiar a otras personas, te invito a que le des un like y lo compartas con aquellos que puedan necesitarlo. Juntos, podemos inspirar y apoyar a más personas en su viaje hacia una vida plena y satisfactoria. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y por tu continuo apoyo. Nos vemos en el próximo video.